Y bueno amigos, pues ahora estamos jugando un nuevo juego llamado Receiver Que bueno, que recibí gratis en lo que sería... Oh, oh, me vi una cámara Oh mi dios, oh mi dios, oh mi dios, oh mi dios, oh mi dios Ah, 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 pues acabas de empezar a irte, cabrones Puta Ok, oigan, vamos más tranquilos Pues bueno, primero que nada, se llama Receiver Y bueno, lo conseguí gratis, ya que lo regalaron Y es un juego indie que bueno, que tuvo, dicen que tuvo gran éxito y todo ese rollo Bastante bien Entonces bueno Me ha intrigado ayer porque bueno, esto es como si fue Cerro Brine Pero con armas y básicamente con robots, homicidas Lo cual está bastante bien Entonces bueno, tenemos algo así como un simulador de arma Y bueno, básicamente Tenemos esta pistola para disparar Y lo que tenemos que hacer es conseguir cintas Entonces bueno, hay máquinas como esas de ahí que nos quieren matar Entonces bueno, vamos a recargar Oh mi dios, tiene Ok, tenía seguridad Ahí está Ahí está Madre mía, ahí la tenemos Y vamos por allá, vamos a ver qué podemos encontrar Tenemos que encontrar las cintas, como digo Vamos a apagarla, esta cosa Mira, aquí está una tape, una cinta Y bueno, aquí el tipo este empieza a hablar Y empieza a darnos mensajes subliminales y todo ese rollo De que va esto Así que bueno, como yo no entiendo en una wea Y no quiero escucharlo O más bien vamos a bajarle el volumen Le bajamos el volumen Madre mía Hay que tener cuidado con esa torreta de ahí Hola Uy, uy, uy De aquí de un disparo te matan Así que hay que tener mucho cuidado Muy bien, ahí la tenemos Nos quedamos sin munición Tenemos que sacarla con el E Y luego Dejamos el arma Y Metemos munición Ok Luego Metemos la munición a la pistola Recargamos Muy bien Bastante bien Vamos a dejar el arma Amigos, hay que tener cuidado por aquí Uy, uy, uy Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Oh, Dios Oh, oh Espera Oh, Dios Ya está, eh Una sola bala te mata Me dejaron muy, muy difícil ahí Ok, aquí de esas cosas que vuelan Hay que tener cuidado Hay que sacar el arma Recargar Madre mía Ya me vio Hay que tener cuidado Porque esas cosas sí que son peligrosas Y te electrocutan Así que Como vieron al principio Cuando apenas quería hacer el gameplay Madre mía Oh, está shocando Así que no me puedo hacer daño Pero Es que Me he quedado en la espalda Quienes por aquí Uff Madre mía Madre mía Ah, ah, ah La has liado La has liado Ahí está Te caes Genial, ¿no? Aquí no hay inventado Espera, todavía hay short o brin Al principio Me refería a Slenderman Es que en serio ando algo confundido Y Si me pasa Este tipo de cosas Cuando empiezo a hablar Así que Vamos a ver Nada más tengo el arma No tengo Ahorita El inventario Como siempre Es aleatorio Ahorita no me han dado Cosas buenas Se puede decir Y la zona de spawn Es, como se puede decir Aleatoria Así que Se fijan Ahorita no está la torreta aquí Pero puede que aparezca acá O puede que no aparezca Y así Y bueno Aquí puede haber una abajo Madre mía Si había una Si había una Si había una Dios Es que me están poniendo Bastante complicado Ok Vamos a ver Tenemos lámpara Tenemos una pistolita Muy bien Hay que recargarla Antes que nada Porque este juego Si que nos trollea Y No nos la pone fácil Se puede decir Y bueno Como digo El juego está bastante Bonito Bastante Veo que bien hecho En el aspecto Que quiere dar O sea La impresión que quiere dar La da bastante bien Y exactamente Lo malo es que Está mal optimizado En las PCs O sea Mi PC está Con Bueno Tiene Oh Dios Esta creo que es automática Tiene para buena Potencia Pero lo malo es que Bueno Como saben El juego no está optimizado Muy bien que digamos Y va un poquito lento Wow Tenemos un montón de munición Creo que son como 12 tapes Porque no puedo ver el número ahí Porque me lo tapa el fraps Pero bueno Vamos a avanzar por aquí Ahí está una torreta Hay que tener cuidado Vamos a ver Aquí no está No recarga Así que En serio? ¿Qué pedo con esto? Es que Le da la vuelta Y necesito agarrar Que Ahí está No Fuck En serio? ¿Cómo es que? Me estás fallando Tengo que recargarla De alguna manera O algo Tengo que darle vueltas Al revólver Es que estar más diferente Vamos a ver Que opciones tiene Open Cylinder Oh En serio Pues tiene Cuatro balas todavía Pero igual hay que llenarlas Ahí está